¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. No podemos dejar de mencionarlo, por supuesto. Uno de los más grandes intérpretes mexicanos, José José, falleció a los 71 años por cáncer de páncreas. Descanse en paz el príncipe de la canción y usted esté pendiente porque ya Claudia Sheinbaum dijo que el próximo 4 de octubre se hará un homenaje masivo, un gran evento de karaoke en la Alameda Central. Alrededor de 2.000 mujeres marcharon este sábado del Monumento a la Madre al Zócalo para pedir la despenalización del aborto a nivel nacional. Esta marcha conocida como la Ola Verde se replicó en varios estados y ha vuelto a cobrar fuerza después de la despenalización del aborto en Oaxaca. Hay que estar muy atentos porque esto está creciendo. Este fin de semana volvieron a sonar los rumores del inicio de un proceso de destitución de Donald Trump, ahora no por la supuesta intervención rusa en las pasadas elecciones, sino por una petición de Trump para que el gobierno de Ucrania investigara al rival demócrata Joe Biden. De una vez le decimos que los demócratas no tienen la fuerza para llevar a cabo este procedimiento conocido como impeachment y de lo que se trata es nada más una grilla interna para ganar notoriedad entre los que se disputan la candidatura de ese partido. Trump va a ser reelecto. De mí se acuerda. Esto es por lo menos inquietante. Expertos en el estudio de armas nucleares de la Universidad de Princeton realizaron una simulación de guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. En menos de cinco horas habría 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos. Todo empezaría con Rusia devastando a los aliados de Estados Unidos en Europa y una reacción furibunda con misiles transcontinentales de la gente de Trump. Puede checarlo en YouTube. Se llama Plan A. Véalo. Ahí está la selección del fin de semana, pero para los próximos días, ¿cuál va a ser la última morada de José José y la disputa entre los hijos por la herencia? Ojo con la discusión en la Cámara de Diputados por el etiquetado frontal y la nueva ley de salud y también las investigaciones por el accidente fatal en la Feria de Chapultepec. Más información ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.